Con su permiso, señor presidente, con el permiso de la mesa. En la década de los ochentas, Paul Volcker, expresidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, decía que los cajeros automáticos eran la mayor innovación financiera que veríamos en muchas décadas. Actualmente, estas innovaciones financieras han transformado la forma en que se proveen los servicios financieros. Menos del 40% de las transacciones en ese país, en los Estados Unidos, se realizan con billetes y monedas. Y estas transacciones representan únicamente el 14% del valor del total de las transacciones. Es decir, los billetes y las monedas se utilizan para pequeñas transacciones en monto. El correcto desarrollo de las empresas de tecnología financiera le sirven a los países desarrollados y también le son útiles a los que no cuentan con servicios bancarios, como en Kenia, donde apenas un tercio de la población tiene una cuenta, pero casi una cuarta parte de su PIB se ejecuta a través de su aplicación de pago M-Pesa. Esto es, le sirve a los migrantes, le sirve a las clases populares de este país, le sirve a quienes pueden bajar sus costos financieros a través de la aplicación de una telefonía celular o el uso de una computadora en Internet. Y esto es lo que quiere el Partido Revolucionario Institucional. Actualmente, a nivel mundial son más de 2.000 empresas, con activos por 870.000 millones de dólares. Es decir, estas empresas tienen el 1.16% del PIB mundial y el 70% de ellas tiene menos de 3 años de fundada. Y México, México es líder en América Latina en las empresas de tecnología financiera. Nuestro país ocupa el primer lugar en nuestro continente. Se estima que el crédito otorgado es superior a los 1.000 millones de pesos y tiene más de 540.000 usuarios inactivos que no tenían una regulación específica para este tipo de inversión. Hay que decirlo, el liderazgo de nuestro país en la tecnología financiera es gracias al incremento en el uso de Internet fijo y móvil. En 2012, el 40% de la población tenía acceso a Internet. Actualmente, la cifra es cercana al 70%. Aproximadamente 70 millones de mexicanos tienen acceso a Internet. Tan solo en el servicio de los teléfonos smartphone, creció 10 millones de usuarios entre 2015 y 2016. Esto es, estamos discutiendo esta ley gracias a la reforma en telecomunicaciones y a la suma de los actores que nos preocupa México y trabajamos por el bien de México. Como lo decía la diputada Yaret, nuestro país, con la aprobación de esta ley, será la primera en tener una regulación específica en el sector de la nueva industria de tecnología financiera. Una ley aprobada por unanimidad en el Senado de la República. Una ley analizada, discutida y estudiada en la Comisión de Hacienda, como lo señaló nuestro presidente. Estuvo presente la Asociación Fintech, estuvo presente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estuvo presente el Banco de México. Hicimos un trabajo de dictamen y de estudio en toda la Comisión de Hacienda. Es cierto, la innovación tecnológica ha encontrado un espacio de crecimiento en nuestro país. Este clima ha generado diversos rubros en los cuales se divide. Pagos electrónicos, como son PayPal, los monederos electrónicos, financiamiento colectivo, el crowdfunding, en donde va un usuario y busca a quien puede financiar su proyecto, activos virtuales como el Bitcoin o el Ethernet, y la asesoría financiera electrónica que nos puede dar de manera personalizada a través de las páginas de Internet, en donde invertir nuestros ahorros. También, como se ha señalado, estas nuevas tecnologías en estos rubros implican nuevos riesgos. Lavado de dinero y financiamiento a actividades ilícitas. Imaginemos que alguien tenga su huella digital de todas las compras y transacciones que ha hecho mediante servicios electrónicos. Claramente quedaría ahí especificado si es o no un lavador de dinero. Quedaría también muy claro si es o no sus ingresos corresponden con su gasto. Esto precisamente es lo que busca esta ley. También, la incertidumbre jurídica a la que se refería mi compañera Mirza Flores le da certidumbre jurídica a los ahorradores, le protege a los usuarios, acaba con los riesgos tecnológicos. Y claro que regula a las plataformas. Un mismo proyecto no puede ser financiado por más de una institución de financiamiento colectivo. También se le prohíbe garantizar rendimiento. Regula a las instituciones que manejan activos virtuales. Esto es lo que el grupo parlamentario ha hecho. Esta ley es resultado de un proceso de muchos años que inició en el 2012 y hoy pone a México a la vanguardia en materia de empresas tecnológicas. Por eso, el grupo parlamentario, mis compañeras y compañeros diputados, vamos a favor, como lo estuvimos trabajando en la Comisión de Hacienda. Muchas gracias. Gracias, diputado.